hola hola mi gente buenas tardes cómo estamos aquí blanca en tu cocina estamos haciendo una receta más súper deliciosa como no tienen una idea vamos a hacer unas rajas de chile poblano o chile pasilla como tú le digas en tu país donde tú vivas donde tú quieras pero yo ya hace tienes que lavarlos bien lavaditos y hacerlos yo tengo ocho chiles pasillas que ya sé y las metí en una bolsa asaditos y en una bolsa para que se remojen y se hagan más aguaditos y les puedes quitar bien el cuero ok ahorita lo que vamos a estar es quitando el cuero y lo estamos haciendo así en rajitas ok cortaditos en rajitas porque lo vamos a hacer con crema y queso ok así en rajitas le vamos a quitar los pellejitos negros que le quemas en la estufa los puedes poner en la estufa en el comad donde tú quieras son ocho chiles de estos y los vamos a hacer y los enjuago les quito los todo lo negrito así y no se los quito todo para que esto sabe bien bueno esto negrito que le queda sabe bueno así que mira vengo y le hago esto así le quito la semilla con guantes para que no se te pongan picosos no piquen ahí se oyen una gritita es porque ahí anda mi nieta y no se calla ya ven ustedes los nietos que entre más le dicen se caen menos se callan verdad así que hoy hay hasta risa y risa así que vamos a quitarle todo para que vean cómo los abro y los dejan limpiecitos ok aquí está miren limpiecitos ok y ya nada más los haces en rajitas así y pura rajita ya para esto pues ya están asaditos se dan asaditos pelados lavados y en rajitas ok vamos a prepararlos todos así y ahorita vas a mirar que los estamos haciendo en rajitas ok mira en rajitas así que vamos a prepararlos y se los muestro miren mi gente aquí voy a poner poquita azúcar en una en un plato unas dos cucharaditas de azúcar por si te salen muy picosas las tengas que poner en un platito para que se les quite lo picoso ok porque yo los míos son muy mal para el chile si tú quieres ponerla en la tinta agua con azúcar lo puedes poner y si no pues no lo pongas si las quieres bien picosas no lo pongas ok así están rebaladitas ok todas las puse con dos cucharadas de azúcar y agua ok para que se les caiga todo lo picoso y ahorita les digo lo que sigue mira tenemos un jitomate y medio yo voy a usar un jitomate y medio tenemos cebolla media cebolla voy a usar media cebolla voy a usar queso cotija el que tú tengas el que quieras y voy a usar crema ok así que vamos a aplicar aplicar el jitomate y la cebolla porque está bien fuerte el chile ok miren mi gente vamos a poner una cazuela yo compré esta cazuela en la en la marshall ahí compré esta cazuela bien bonita ya la cure todo ya hice una pasta ayer ahí la está en mi canal la pasta con salsa del pato ay disculpe porque está bien fuerte le dije me salieron bien picoso los chiles pero le vamos a poner poquito aceite ok poquito que esté caliente para ponerle el jitomate y la cebolla picado ok mi gente dos ajitos ok vamos a ponerle dos ajos mira dos ajitos ok así dos ajos niñas estoy grabando pero estas niñas que les digo que está grabando y que se vaya friendo la cebolla con el ajo así ok y ahorita le vamos a poner el jitomate lo vamos a dejar que se dore un poquito la cebolla con el ajo para ponerle el jitomate si quiera huele a lo rico que huele aquí fuerte el chile pero bien rico el ajo y la cebolla ok le vamos a poner el jitomate todo picadito todo eh picadito para que quede bien rico este guisado ok vamos a dejar que se coza un poquito el jitomate con la cebolla y el ajo y le vamos a quitar el agua a los chiles vamos a tomar una bebida que tengo yo aquí que compro está riquísima porque está haciendo mucho calor ok vamos a quitarle el agua a los chiles ok si quiera goliera mi gente que delicia está goliendo aquí ya está hirviendo el jitomate con la cebolla y el ajo ahora que vamos a hacer vamos a ponerle las rajitas que preparamos ya las escurrimos del agua me salieron muy picosas por eso ese es el tip que yo te doy ponlas a remojar en un poquito de azúcar unas dos o tres cucharadas de azúcar por unos 10-15 minutos y luego les tiras esa agua y las vuelves a enjuagar otra vez y ya te las traes a la cazuela donde está el ajo la cebolla y el jitomate ok son rajas así solas así solas son rajas a la mexicana ok solas así nada más con la verdura jitomate cebolla y ajo pero si le pones crema y queso ya van a ser rajas con crema ok así que para que sepas y le vamos a poner poquito consomé ok poquito a la rajita nada más poquito ok una media cucharadita si quieres ponerle si no pues lo metes ok vamos a esperar que se cosa poquito con todo para ponerle la crema ok mi gente miren ya están las rajas bien cocidas ahora lo que vamos a hacer es ponerles la crema vamos a ponerles la crema a ustedes lo que ustedes quieran ponerle de crema ok déjenle quitar este papelito porque está muy pegado ya lo que ustedes quieran ponerle de crema está bien yo le voy a poner mucha crema para que porque a los míos les gusta mucho la crema así que vamos a ponerle crema y a desbaratárselas ahorita les muestro para que ven que tal queda y ahorita le vamos a poner el quesito ok vean yo le puse todo el vasito de crema es como medio litro yo creo que es como medio litro yo se lo puse todo para que sepa bien rica esta estas rajitas con crema y ahorita lo dejamos que hierva poquito y le ponemos el queso ok ya hirvieron las rajitas mi gente ahora le vamos a poner queso ok vamos a agarrar un pedazo de queso yo así se lo pongo del cotija ya ustedes verán de cual le ponen y eso nomás se lo espolvoreó así en pedacitos miren para que no quede así como tan molido molido y les sepan los pedacitos bien ricos ok así que yo así se lo voy a poner y vas a ver que rico va a quedar esto al ratito que lo prueben te voy a mostrar ok porque esto está con las manos bien limpias eh lo desmoronas así bien desmoronadito ya sea que quieras queso de quesadilla queso fresco yo en mi caso es queso cotija ok así que mira ya le desmenuse el quesito cotija un pedazote ahí se oye grita de los chiquillos pero ahí disculpenme ok y ya quedó súper delicioso ok mi gente miren aquí ya están las rajitas con crema y queso vean los pedacitos delicioso ahorita vamos a que lo pruebe mi hija para que vean que delicia salió ok hola aquí tengo la modelo aquí tengo la modelo que va a probar y allá está la nieta por la ventana vamos a probar a ver que tal salieron pruébalo quiere decir cuando pela los ojos quiere decir que ya salió bueno y allá mirándose en la ventana mmm que tal salieron está bien bueno esto eh este lo recomiendas ya no pueden ni hablar si lo recomiendo muchísimo siguen la receta tratenla y les va a gustar y desdito y desdito para arriba nada para abajo verdad y dile compártanme compártanlo suscríbanse suscríbanse y denle like y comense el quesito ok mi gente entonces nos vemos en el próximo video así quedaron las rajas suscríbanse en compártanme súper deliciosas así que háganlas no se van a arrepentir súper deliciosas nos vemos en el próximo video ¿sale? bendiciones para todos y y y y y y y y Gracias.